Número 5 Vemos un evento paranormal que ocurre en este teatro ubicado en el Reino Unido. Número 5 Número 4 Vemos como una silla se mueve por sí sola en una oficina ubicada en Canadá. Número 5 Observamos como un aparato de un parque se mueve por sí solo sin que nadie lo toque. Esto sucede en la India. Llama la atención de hasta la policía. Número 5 Continuamos hacia Argentina en donde vemos como aparece de la nada una sombra voladora. Número 5 Número 5 Número 5 Número 6 Número 5 Número 6 Número 6 Número 6 O Música 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 Número 1 Y para terminar vemos la fuerte actividad paranormal que se da en este taller ubicado en Francia Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!